El que no es la vida El que no vino a bailar El que no vino a gozar El que se va preparando Porque soy quieta, quieta, quieta Que es mío, pues ya, ya, ya Porque soy quieta, quieta, quieta Que es mío, pues ya, 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 ya El party se está armando Con toda la gente llegando Y la vecina de lado Ya se está calentando El party se está armando Con toda la gente llegando Y la vecina de lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría Tengo dolor, la comida Ya se siente la emoción Así le matamos un montón El que se perdió no sabe El que se perdió no sabe En esta pesca caliente las mujeres La mueven, esta pesca remueven las mujeres La mueven, esta pesca caliente las mujeres La mueven, esta pesca remueven las mujeres ¿Cómo se mueve esa chica? ¿Cómo la mueve la cintura? ¿Cómo la mueve? Me enloquece cuando se mueve Sabresura, locura, qué chula Me gusta cuando mueve su cintura Más, ¿quién es más? ¿Paso más? Dame más, más calor, más sabor Venga la flor, con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana esa jefa? ¿Quién le gana esa jefa? Ey, no, yo no me atrevo, tiene candela ¿Quién le candela? Y si te pasa, te quema Porque tú no quieres, te quema Ay, qué buena está Esa jefa, ¿cómo se menea? ¿Pero qué, qué, qué? ¿Cómo se menea? ¿Pero qué, qué, qué? ¿Cómo se menea? En esa testa, caliente las mujeres La mueve en esa testa, que mueve las mujeres Caliente D, tu marcha, no, yo no, yo no No, yo no me atrevo, te quema De la vuelta, te quema Que me remenea, que como se menea Que me remenea, si es que me gusta Caribe Si es que me gusta Caribe Si es que me gusta Caribe Que pique, que pique 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 Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los coqueros? ¿Para qué suene? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ludencen! ¡Sigue, sigue! ¡Huch! ¡Chocolate! 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 ¡Ludengan! ¡Chocolate! ¡Toma! Uy, una fiesta en el barrio Los muchachos me habían presentado Los muchachos me habían presentado Mucha reba y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Esa morena, esa noche la morena acababa Y no encontraba lo que yo maletaba Esa noche la morena acababa De los muchachos de ese burlón Y me decían, me decían La morena pide más La morena quiere más La morena pide más Los marinos que creen La morena pide más La morena quiere más La morena pide más Los marinos que creen Esa ex antelada Cuémosla Enciéndela Cuémosla Ilegal Ilegal Ilegal, 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 ilegales